Los griegos siguen sentando a través de sus protestas, su desánimo frente a la crisis económica que ha asumido el país en un caos total. Esta vez marcharon en contra del plan rescate. Después de 17 horas de conversaciones, donde el Eurogrupo encontró la fórmula para sopesar la caída económica griega, los pobladores se muestran en desacuerdo manifestado en marchas y arengas de oposición al mismo. El país heleno debería implementar varias reformas en su comportamiento interno para poder acceder a 80 mil millones de euros y mitigar en parte la bancarrota. La polémica se centra en la exigencia radical de generación de empleo, manejo bancario y quedar expósitos con sus activos disponibles a la fecha hasta por una suma de 50 mil millones de euros. El parlamento griego en pleno deberá aprobar esta exigencia a más tardar el 15 de julio próximo, después de ser votada por los parlamentos nacionales. El primer ministro griego, Alexander Tsipras, confía en esta salvedad económica. Joaquín El Chapo Guzmán, fugado de la cárcel de máxima seguridad en México, a través de un túnel de 1.500 metros, sigue siendo buscado por la Policía Internacional, que acentúa sus operativos en países fronterizos. La alerta recogió de inmediato el apoyo de todas las policías integrantes de la Interpol de más de un centenar de naciones, para impedir que El Capo busque refugio en cualquiera de ellas.